Señor, ¡Vamos! ¡Vamos! Señor, ¡Vamos! 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 Elias, Elias, o que você faz aqui, Elias? Ah, Señor! Porque os filhos de Israel têm esquecido Sua promessa, desprezados Seus altares e mortos Seus profetas com a espada. Eu sou o único que restou, Señor. E, agora, eles querem minha vida... para acabar com ela. O que você está fazendo aqui, Elias? Ahora va, porque usted tiene que declarar mi julgamiento en la casa de Acabe Y usted debe ungir Eliseu, el hijo de Safate, para ser profeta en su lugar Yo dejé siete mil en Israel Todos los fieles que no se curvaram a Baal Y cada boca que no lo beijó Mestre O Espírito do Senhor Deus caia sobre você Eliseu, usted es mi primogénito Cuando dividir la herencia, usted tendrá porción dobrada Tome-a, tome-a ahora No ¿Qué hice a usted? ¿Vocó para su padre? ¿Vocé no teme o rey de Israel, ni su ejército? Yo temo apenas al Señor, Dios de Israel ¿Vocé es único? Oh, usted me encontró, oh, mi enemigo Yo lo encontré porque sus obras son del maligno Así dice el Señor Porque usted mató los profetas de la tierra Roubó los pobres en su herencia y mató el inocente Yo lanzaré fuera Você y toda su descendencia PienAY Piena Ahora ¿O A B B E B Gracias.